Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su anfitrión, Julio Montero. Me disculpan mi ausencia, pero he estado haciendo muchos proyectos súper hermosos. Así que, bueno, hoy vengo nuevamente con todo mi entusiasmo y con toda mi alegría a contarles qué fue o cómo fue cómo yo desarrollé mi autoestima y todo lo que significaba. Resulta que desde mi niño descubrí que me gusta llamar la atención, me gusta llamar la atención. ¿Por qué? Porque como se fuí siéndome el abandono, siéndome el rechazo, muchas cosas, entonces yo siempre hacía cosas para llamar la atención. Luego como adulto entendí que yo soy un showman, o sea, esas características pesares de mi infancia me hicieron que no solamente disfrute de llamar la atención, sino que todo se volvió. Cuando tú lo haces con conciencia, es maravilloso. Mira, yo he estado en muchas circunstancias en mi edad, pero no hay nada mejor que la incertidumbre. O sea, enfrentarte a algo nuevo, algo desconocido, eso te hace que tu autoestima completamente cambie. Yo te voy a poner un ejemplo. La primera vez que tenía nueve años, y yo estaba en una ruta cultural, que era como un camión, como un trailer, que se bajaba y se convirtía en una tarima, con luces, con todo. Y yo como que, yo dije, wow. Entonces yo hice teatro, me metí ahí, practicamos, no sé qué. Pero era mucho tiempo ahí porque era muy genial hacer, interpretar papeles. Y tú como actor, te das cuenta de que cuando tú tienes autenticidad, cuando tú tienes autenticidad, puedes interpretar cualquier papel. Y ninguno de esos papeles te va a tener que atentar contra lo que tú significas porque tú puedes ponerte en el rol de cualquiera. Entonces, cuando yo estuve a los nueve años, me ha afectado a cinco mil personas. Porque había hecho una obra de pediatría. Y todos aplaudían. Y dije, mira, que tan nervioso, que dejo esto bien para recibir esto, para hacer esto. Y dije, mira. Y bueno, hay muchas cosas de teatro, poesía, culto, pintura. Después entré en la Academia de Arte. Entendí que las técnicas no eran importantes. Que lo más importante del arte era la pasión y la subjetividad. Yo quedé así un maravillado de descubrir. Todo lo que uno puede causar, de acuerdo a experiencias sensoriales, en el espectador. Y yo, bueno, yo soy enamorado del arte. Entonces, toda mi vida, a partir de ese momento, me he enfrentado a muchas circunstancias. Muchas circunstancias. Donde he estado parado a tener un personaje, un personaje, un personaje. Y dominar el público, las masas. Así que un talento que te tenga que haya esforzado durante mucho tiempo. Y que eso dé resultado. Como que te sientas como el autoestima tuya, el carácter. Es algo maravilloso. Imagínense llegar a Santa Marta en una temporada de Semana Santa o Diciembre. Y que 300 personas estén haciendo filas para tomarse fotos contigo. Porque caracterizan un personaje tan bien que cuando personas ven que tú no eres el actor. Pero que lo haces tan bien, que están dispuestos a pagarte lo que sea. Por tomarse una foto contigo. Por inmortalizar esa emoción que tú le hiciste sentir. Imagínense eso. O sea, que pase una vez. Ahora, que pase todos los días durante un mes. Ahora, que pase tres meses al año durante diez años. Amigos, es maravilloso tener el carácter y la capacidad de conquistar una ciudad con tu talento. Una playa, un evento, conquistarlo. Desde el talento. Hacer las cosas bien. Eso te da la autoestima para conquistar lo que seas. Lo que sea. ¿Y sabes qué? A mí me pueden poner en donde sea. En China, en Alemania, en Japón, en Hong Kong, en Nueva York. Y puedo conquistar la ciudad que sea. Por eso, desde Medellín, yo he conquistado el mundo. ¿Por qué? Porque a mí como yo no he viajado. O sea, he viajado acá en Colombia, sí, mucho. Conozco muchas partes de Colombia. Y Venezuela también. La conozco toda. Pero yo me he salido de acá. De estos dos países que yo me he salido. Pero he conquistado el mundo. Porque tengo más de 100 obras de arte en las colecciones más importantes. Como es de Japón, de Suiza, Alemania, Islandia, Nueva York, Atlanta, Miami, Boston, Canadá, El Salvador, México, Guatemala, Chile, Italia. Tengo muchas, muchas cosas. Entonces, esas son como gajes del oficio. Es como que un cirujano diga, no, yo he operado a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién. Claro, son gajes del oficio. Pero yo me lo planteé desde muy joven. Yo dije, yo quiero esto. Entonces, a nivel actoral, he conquistado multitudes. Ojo. He tenido muchos personajes. He ayudado a muchas personas. He hecho más de 20 mil maquillajes. He hecho maquillajes para los casinos más importantes de acá de Medellín, de Santa Marta. He trabajado con muchas áreas del entretenimiento. Ahora tengo mi propia galería. Y hago eventos, organizo eventos, organizo exposiciones. Y trato de apoyar a todas las personas que veo con el potencial de crecer. Porque no le des agua a quien no tiene cero. No la va a tomar. Así que amigos, esta es la forma como yo adquirí mi autoestima. Y por eso yo les digo, amigos. Y les habla su anfitrión Julio Montero. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo su anfitrión? Porque yo como galerista, yo brindo lo mejor de mí y siempre los voy a recibir. Y cuando ustedes vengan a visitar mi galería en un evento o a ver obras de arte, yo soy su anfitrión. Y les voy a dar lo mejor. Quieren vino, agua. Les voy a explicar las obras de arte mías y que no sean mías. ¿Por qué? Porque yo soy un apasionado y yo amo el arte. Así que, gracias a todos los que ven mis videos. Se les quiere. Y les habla Julio Montero. Y les habla Julio Montero.